Aquí es muy interesante apreciar cómo esta organera, cómo esta cultura se va a desarrollar a lo largo del tiempo y del espacio. Entonces vamos a identificar estas piezas que van a ser muy llamativas, muy interesantes. Iniciamos con esta, en la cual podemos identificar a un jugador de pelota. Contiene esta manopla de protección, también tiene protección en los zapatos, unos cacles y en la cintura. Lo mismo que en la cabeza. Entonces vamos a hacer un acercamiento para ver con detalle estas representaciones. Descendemos hacia los pies para apreciar el detalle. Le llama mucho la atención. La parte superior cubriendo la parte genital y bueno, estos cintillos que cubrían estas vísceras o estos órganos sensibles, delicados. Imagínense, con una pelota de 5 o 7 kilos, pues sí produciría un estallamiento de vísceras. Igual con la mano, por eso tenían que ocupar estos aditamentos. Y también en la cabeza, nada más para ver y protegerse de cualquier impacto que pudiera ocurrirse, que pudiera presentarse. Entonces nos habla de que se procuraba el bienestar en estas instancias. Recordarán el río Serpentino, que se ubicaba al norte. Aquí lo vemos en detalle. Descendiendo de estos peñascos, desde la zona arqueológica de Xochipala, podemos apreciar esta vista del río Balsas. Como fluye, como serpente, hermoso. En la siguiente imagen, podemos visualizar otro emplazamiento en esta zona arqueológica de Xochipala, la organera. Y otro jugador de pelota con otro tocado en la cabeza. Vamos a identificar, haciendo un zoom. Igual los pies, su protección estaba más arriba. Podemos apreciar ese cintillo, para proteger los órganos internos. Y este protector que se ha tocado también en la cabeza. Se ve con estas formas bastante interesantes. Ahora, vamos a la siguiente imagen. Donde podemos apreciar este personaje femenino. Vamos a apreciar de forma global, ahí el 41%, que es donde podemos identificar en detalle esa disposición de elementos. Vamos a apreciar esta mujer en un pigmento rojo, también de vitalidad, haciendo aloción a esta creación de la vida. Pero también vamos a encontrar un elemento que nos da referencias a estas culturas de mezcal, lo cual es este peinado. Probablemente era la moda, era el estilo que se usaba en aquellas épocas. Pero llama, llama mucho la atención, la expresividad de estas esculturas. Vamos a seguir con nuestro recorrido, la siguiente imagen, podemos apreciar también este personaje femenino, con sus botas, con este cintillo que cubre la parte genital. No se ve ningún sostén, este collar bien tocado también en el cabello, con esa expresividad, los ojos bien abiertos, con esa gesticulación, abriendo la boca, mostrando los dientes bastante interesantes. En esta representación tenemos oportunidad de contemplar estos murales que vimos que están en la zona norte. Y pues también identificamos esta, esta no la tuvimos oportunidad de ver, San Miguel Amuco, Guerrero, Teopantecuanitlán y la pintura de Uxtetitlán también en Guerrero, que son representaciones. Esta estela, San Miguel Amuco Guerrero, nos sirve también como una referencia para ubicarnos en este... Periodo, en este espacio, básicamente, donde hemos visto los más antiguos, esta ocupación Olmeca y piezas como las anteriores, en las que ya se fue claramente este estilo, ¿no? Con estos tocados, estas cabelleras y estos implementos. Así que, para ver esa transición desde el Olmeca, como lo es este caso, partimos hacia esta estela conocida como el Rey de la Chole. No es porque sea debido a algún problema estomacal, sino que procede de Soledad de Maciel Guerrero. Esta es una fotografía de 1944. Es bastante interesante como este Rey de la Chole, o de la Soledad de Maciel, tenía esta herencia y todavía vemos las chocitas atrás, las casas de los habitantes. Y como esta estela permaneció aquí hasta que fue arrebatada o fue tomada por otras autoridades. Pero identificamos una vinculación con estas expresiones, estos detalles, ¿no? En la parte inferior. Aquí podemos apreciar un signo de Ik. El viento del espíritu, las manos. También con estas representaciones de huesos. Pero vemos que es un personaje que se está transformando. Inclusive el rostro, bueno, asombroso, ¿no? La forma en la que se expresa, tiene elementos que asemejan a estas representaciones de Tlaltecutli. Y también de lo que es Tonatiuh. Y la máscara de la muerte a su costado. En la parte superior vemos Chihuitins o grifos de tiempo divino. Entonces, esta es la monje de la Chole. Concedente de Soledad de Maciel Guerrero. En 1944 todavía era honrado, venerado, para conmemorar estos ciclos. Probablemente la estela observó de marcador solar. Y pues tristemente fue eliminado de su localidad para desguardarse en otro sitio. Vimos ya algunas imágenes de este contexto, ¿no? Primero, lo que es la herencia holmeca con estos murales. Hasta estas ya representaciones que ya tienen el estilo de la cultura denominada mezcala. Hasta pasar por estas, que todavía en el siglo XX, a medida del siglo XX, se realizaban aquí. Podemos apreciar esta influencia de México. Vamos a ver esos rasgos de conexión entre estas culturas. Aquí vemos, esta bien puede pasar, es una representación holmeca. Sin embargo, está ubicada en este contexto, el estado de Guerrero. Y identificamos también, de forma bastante interesante, esta integración de estos dos personajes que se llevan las manos hacia la parte superior de la cabeza, donde tienen esta forma. Por otro lado, esta otra pieza es destacada en su expresión también. Y con estas deformidades, ¿no? En los cachetes y también en el vientre, que se puede apreciar el ombligo. Pero esos ojos, esa boca, esa nariz, las manos, realmente destacan por su valor estético y simbólico. Inclusive, se puede ver cómo en la cabeza tiene estos agujeros, lo cual también llama mucho la atención. Si quise le poner alguna especie de pelo o alguna bolita de copal. Bueno, son teorías, ¿no? Y pasando de esa expresividad holmeca, llegar hasta estas representaciones, ya meramente de esta cultura de mezcala, en este sitio de Xochipala, se llama la atención, ya con más delicadez, con más realismo. Y si lo vemos, y esa expresión, inclusive, los ojos, cómo contemplan, cómo miren. Vamos a hacer un zoom para que aprecien este detalle que es representativo. Aquí podemos apreciar la evolución de esta fauce o el meca. Los ojos, ahora aquí se ve de tipo oriental, ¿no? Sin embargo, como veíamos en las imágenes anteriores, el tocado. Rayita en medio, frondoso, ¿no? Esto nos habla de esta facultad de integrar un mecanismo, integrar un estilo prácticamente a estas piezas. Entonces, pues vamos a descender, ahí se puede alcanzar a apreciar parte del pigmento que tenía esta pieza y ver los detalles, ¿no? Que también son de llamar la atención, como en el caso de estos dedos. Ahora, nuestra siguiente lámina, podemos apreciar, 41, listo. Y a este personaje también con rasgos o el mecas. No embargo, los ojos más rasgados y todavía con estas rodelas o estos es que es de representaciones de cabello, ¿no? Lo cual justamente nos muestra cómo era la moda. Y apreciar su ombliguito y la disposición de sus pies. Lo cual es de llamar la atención, ¿no? Bueno, estas, pues también son características de esta cultura. Identificada también en la conexión por este tocado, este peinado. Y la expresividad, pues, se mantiene, ¿no? Aquí podemos identificar cómo el estuco y también estaba en color rojo. Nada más que esta se conservó con menos calidad que las anteriores, ¿no? Que pudimos ver, sino por ello tampoco despreciarla ni menospreciarla. Aquí otra representación asombrosa. Nada más que la expresión, ¿no?